en mis gran colombia una pasarela rápido aquí para despedir a luisa obviamente ya vendrán grandes oportunidades para ella y esperaremos el certamen que la casa de reinas disponga para que represente a colombia tengo dos hermosas mujeres absolutamente bellas cualquiera de ellas puede ostentar la corona no es fácil aquí están estas dos guapas chicas hemos llegado a la final una de ellas se llevará la corona la otra será nuestra virreina o primera finalista como es costumbre voy a nombrar a la reina a la ganadora significa que a la que yo no nombre ocupará el puesto de virreina o de primera finalista así que la reina o sea nuestra Miss Gran Colombia es aquí está César Prado con la bellísima corona y esa banda y Alejandro nos va a ayudar por supuesto con la banda de la primera finalista la nueva Miss Gran Colombia que irá el 25 de octubre a este exótico lugar en Indonesia es en Bali Indonesia Priscila Londoño Nuestra primera finalista y virreina Antonia Ruiz Priscila Londoño se acaba de alzar con el título de Miss Gran Colombia aquí en la casa del concurso en el Hotel Gran Plaza un aplauso bien fuerte para ella que se escuche la música Colombia coronada por el director por el presidente del certamen denle un aplauso muy grande a nuestra nueva Miss Gran Colombia Priscila Londoño las invitamos a los demás participantes a que nos acompañen en el escenario Priscila Londoño es la nueva Gran Colombia a ustedes muchas gracias por acompañarnos se despide con todo el cariño y la admiración Ariel Osorio el gordo Ariel quien ha tenido el placer de acompañarnos como maestra de ceremonias esta noche en este gran certamen lo dejo con la reina Priscila Londoño 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 dette Aaaile Gracias por ver el video. 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 Gracias.